Esta jornada se realizó la elección de Centro de Alumnos del Colegio Carlos Alessandra Altamirano de Algarrobo. Buena idea y que implementen más cosas y que incluyan más a los alumnos en las decisiones del colegio. Buena idea. Están enseñando cómo vamos a votar en el futuro y a mí me parece una excelente idea. Es una experiencia también para ir allá votando a futuro cuando tengamos votar por presidente y cosas importantes. Es como súper importante hacer esto porque así los alumnos pueden expresar qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan. Asimismo el director del colegio valoró la gran participación y el compromiso de los alumnos y alumnas. Ellos se sienten más representados, se sienten escuchados, se sienten con un valor agregado a ser parte de estos procesos. Igual todos los procesos que se desarrollan en el colegio tienen un fondo, tienen una raíz, tienen una génesis. ¿Qué es los alumnos? O sea, no hacemos cosas por hacer sino que más que bien pensando en los alumnos. El proceso involucró tanto alumnos como profesores que estuvieron a cargo de las mesas seleccionarias. Red Noticias estuvo presente en este proceso eleccionario en donde vimos la alta participación del proceso de votación democrático de Centro de Alumnos del año 2022.